Pues si no, vamos a hacerlo voluntario, ¿verdad? Sí, directamente yo le paso el micrófono a quien esté más cerca para que podamos hablar y hacer alguna interacción con el doctor y consultar pues algunos aspectos que tengamos algunas dudas. Recuérdense que es una temática que probablemente para algunos de nosotros son componentes bastante nuevos, pero la intención es que como profesionales de la salud, pues nos empapemos de todo esto y estemos prestos a dar la mejor atención a nuestros pacientes, teniendo un criterio mucho más amplio acerca del componente de bioética en la práctica médica. Así que, doctor, pues aquí estamos ya disponibles y damos inicio para la jornada de este día. Gracias. Uno de ustedes ya me ha escrito, justamente preguntándome sobre el alcance y la calidad de la enseñanza de lo que se llama ética médica acá en nuestras universidades, en Estados Unidos. Yo sé que esto va a quedar grabado en el aire, pero la enseñanza de la ética acá es pobre. Todavía hay esa vieja idea de que la ética está bien mezclada con la moral y con la ley. Como una gran mayoría de los problemas éticos están solucionados por la ley, que permite una gran cantidad de actividades, no existe un debate tan fecundo como indirectamente existiría en Latinoamérica. Lo que sería fantástico, y mi esperanza es que este diálogo se continúe por varios meses y años inclusive, sería fantástico si entre todos nosotros, ustedes, y por parte de acá, pero sobre todos ustedes, construyen una ética para el salvador o una ética para Centroamérica, que eso va a ser tema de un debate hacia el final. Sí, obviamente, sí, obviamente existen temas de estética que son universales, pero existen temas de ética que son particulares, ¿no? Es decir, traer a un astronauta a América Latina, sea Argentina, sea México, para que hable sobre astrofísica a veces no es tan útil como traer a unos pilotos de Boeing que saben volar o saben aterrizar en La Paz, ¿no? Los que ustedes han ido para Sudamérica saben que aterrizar en La Paz es bastante difícil por la altura. Por eso muchos aviones pesados salen de Santa Cruz de la Sierra, en este Bolivia. Entonces, bueno, si uno trae a un piloto norteamericano, uno de los de Delta, que vuelan entre Miami y Nueva York, y le dice, bueno, aterrizame este avión en La Paz, pues yo no me subo, que me traigan a un boliviano que sabe aterrizar en La Paz. Y lo mismo sería en parte con los temas de la bioética. Pero contestando al colega que me envió esta carta hace un rato, no. La educación de la ética o de la bioética acá también es deficiente. Y otro de los grandes avances que hace su universidad, UNASA, es crear por lo menos este curso. Y que este curso se hace primero con docentes y luego se va a hacer con alumnos. Eso ya habla maravillas de la universidad donde están ustedes. Entonces, vamos al tema de hoy. Y es que otra vez, paren, interrumpan. Yo respeto el tiempo suyo, pero yo tengo tiempo extra también durante, una vez terminada esta clase. Cuando se habla sobre ética en general, siempre el nombre que se usa en la filosofía contemporánea es el de Kant. Y Kant, obviamente Aristóteles antes con sus épicas, pero este Kant es el general de la batalla de la ética. Y él, en dos obras de él, la fundamentación metafísica de las costumbres y en la crítica de la razón práctica. Y Kant dice que existen dos imperativos. Hay un imperativo hipotético, que lo adapto ahí al caso de este paciente que estamos analizando. Si quiero que los pacientes con objeciones a la transfusión se operen entonces. Y ese imperativo hipotético es muy general, es hipotético. Si quiero que los niños del mundo sean felices, entonces. Si quiero que se opere la gente, entonces. Pero Kant es conocido por el imperativo categórico. Que fíjense cómo está redactado de una manera distinta. Dice, si los pacientes con objeciones a la transfusión tienen derecho a operarse, entonces. Y este último imperativo es coherente con el modus ponens o con el modus tollens. Lo imperativo es recalcar el antecedente, el origen de la acción. Y en la manera en que las dos frases están presentadas o redactadas, nos hace ver la diferencia entre lo que queremos que sea ética como una actividad. Ética igual a tornar al paciente cada tantas horas para prevenir úlcera de escúbito. Ética como para hacer terapia física para prevenir contracturas. Ética como para controlar la hipertensión endocraniana para prevenir mayor daño cerebral. Mientras se espera la oportunidad de la cirugía. El imperativo hipotético es si queremos que todos los hombres del mundo sean felices. Y el imperativo categórico es si queremos que esta persona, específicamente esta señora de 72 años con hematoma intracerebral, sea feliz. O salga adelante con este problema. Y para cumplir el imperativo categórico, una manera es adherirse, aunque sea, al postulado del ejercicio del modus polens y del modus tollens. Entonces, recapitulando, ética, moral y ley son conceptos diferentes. La ley puede decir que tal procedimiento es ilegal, uno puede concurrir con que es inmoral y hasta concurrir con que no es ético. Y a la inversa, la ley puede decir que esto es legal, ustedes pueden decir que no es moral y alguna gente puede decir que es ético. El ejemplo que sale es el ejemplo clásico del aborto. Acá en Estados Unidos el aborto es legal. Mucha gente lo considera inmoral y a menos que sea una extrema urgencia, ningún hospital católico va a realizar aborto. Hay varios hospitales manejados por congregaciones de monjas o hospitales jesuitas. Esos hospitales no van a realizar aborto en el hospital, aunque sea legal. Y luego, de acuerdo a la condición de la persona, a veces se considera ético o no se considera ético realizar el aborto. La discusión filosófica es de cuándo una persona es una persona. Y eso llega a decir que un embrión de pocas semanas no es una persona. Obviamente, pasados los tres meses, el aborto es considerado acá ilegal, inmoral, inoido. Pero la discusión está eterna. De las tres, la ética, la moral y la ley, la ética es la que más se puede arremar a ser una ciencia. Porque la ciencia es un sistema de proposiciones. También la moral y también la ley. Pero las proposiciones éticas, como las proposiciones científicas, y también muchas veces las proposiciones legales, deben ser adecuadas, relevantes y apropiadas. O sea, el trabajo de la ética, del eticista, no es decir, esto es legal o esto es inmoral. El trabajo del eticista, que cada uno es eticista, cada uno de ustedes, nosotros, cada uno, es decir, bueno, muéstrame las proposiciones de lo que queremos hacer y creamos un sistema de conocimiento. Si la proposición ética debe de ser la misma que la del antibiótico. Tenemos neumococo, neumococo sensible a penicilina, tratamos con penicilina. Una persona dice, no, no, quiero tratarlo con cloramicitina, con no sé, con cualquier otro antibiótico. Uno dice, bueno, muéstrame tus proposiciones y cómo las, y lo anamos. Y la ética médica es un sistema de conocimiento que define la aplicación correcta del acto médico. Y que otra vez lo lleva a ser un proceso casi científico. Lo que, Dios mediante, vamos a desenterrar con el trabajo conjunto entre UNASA y UCLA, UCLA, si lo vamos haciendo así, vamos a introducir más y más el concepto este de que la ética médica es un sistema de conocimiento que define la aplicación correcta del acto médico. No es ser buenos, no es ser buenos, no es cantar con la guitarra, no es darle la manito al enfermo, es todas cosas importantes, ¿no? Decir, pucha, yo soy más sensible y me gustan los boleros como a este cualquiera. Pero la ética médica es un sistema de conocimiento que define la aplicación correcta del acto médico. Y la adhesión a las reglas del pensamiento crítico impiden que el trabajador de salud se convierta en un moralista o el investigador de salud en un sacerdote. Si alguien dice, no debes de hacer esto, bueno, explícame por qué no lo debo de hacer. Bueno, acá está el modus tollens, el modus ponens y las falacias, acá están los cuatro principios. Y eso reordena tu argumento de tal manera que sea coherente, que sea lógicamente coherente. Y los argumentos, como dijimos ya varias veces, deben presentarse como premisas. Y las premisas deben ser apropiadas, relevantes y adecuadas. De nuestras creencias religiosas, que cada uno las tiene, las premisas que están en la Biblia no son apropiadas, no son relevantes y no son adecuadas. Y eso cada uno con su creencia, o sea, no estamos hablando del aspecto religioso. Acá voy a tratar, voy a introducir el tema de 22 falacias, 22 o 23 falacias, ¿no acuerdan? Las falacias son uno de los fenómenos más interesantes del pensamiento humano. Aristóteles fue el primero que describió 13 falacias y hasta ahora hay unas 40 falacias. No 50, no 50 mil, unas 50 falacias que se repiten, que se ven en la vida diaria y que se ven en la medicina también. Y las falacias, ahí pongo 22 y si las vamos trabajando y las van trabajando ustedes a esta medida que pasan los meses o con los pacientes o con su trabajo, se van a dar cuenta que una vez que uno las conoce y que las domina, se hace más fácil el ejercicio del pensamiento. El error que tenemos todos muchas veces es que pensamos que las falacias son infinitas. No, no, las falacias no son infinitas, son unas 30 o 40 falacias, no hay más. Con que tengamos presente, aunque sea 22, van a ver como el nivel de su respuesta ética ante un problema de salud va a subir. Las falacias pueden ser formales debido a un error a la estructura del argumento que eso no nos afecta. O son informales debido a un error en el contenido. Son 5 tipos de falacias. Otra vez insisto, no son 7, no son 9, no son 3, son 5. 5 tipos de falacias que más o menos completan 40, voy a presentar 22 que son las más relevantes y luego andando los años podemos completar las otras 18. Falacias semánticas, falta de claridad, uso de términos ambiguos, falacias de omisión, omite información, falacias de intromisión, incorporación de material irrelevante, como por ejemplo incorporar la estepena o la estetristeza, falacias de presunciones, asume basada en la etnia, en la raza o en el país del paciente o del médico, y las falacias causales. Vayamos viendo una a una, un grupo por grupo. Falacias semánticas, 2, 4, 5, ahí les pongo 5, creo que son 6 o 7 en total, pero las 5 más importantes son del todo a las partes. Imaginemos acá un médico o un laboratorista o un autólogo o enfermera diciendo la mayoría de los campesinos tienen bajo nivel de educación, cosa que es cierto. Pero la señora es campesina, por lo tanto la señora tiene bajo nivel de educación, ¿es cierto? ¿En serio? ¿Quién dice? ¿Por qué? Sí, sí, es cierto que en el campo, y yo soy nacido y criado en el campo argentino, mi papá era médico rural, sí, es cierto, en el campo el nivel de educación es más flojo que en la ciudad. Pero Pablo Aguilera, que iba conmigo para la escuela, en la escuela rural, era más inteligente que todos nosotros juntos. Y era este campesino, o sea, que no tiene, ir del todo a las partes es una falacia. Ir de las partes al todo, también es una falacia. Una vez atendimos a una paciente idéntico a esta señora y el resultado fue desastroso. Bueno, pero no me dice nada. Que tú hayas visto a una paciente de 72 años con hematoma intracerebral, que no se operó a tiempo y que se quedó imposibilitada y dañada para toda la vida, no me dice específicamente que esta señora va a tener el mismo problema. Va a la edad, como uno le dice a este paciente, ¿trabaja señora? Imaginemos que pueda hablar o que pueda escribir, dice, sí, trabajo en una finca. Pero, ¿trabaja en qué? Trabaja, maneja tractores, dirige la cosecha, es la contadora de la finca, o pone las semillas, cosecha. ¿Qué hace en una finca? La analogía débil, operarla, estirar la plata a la basura. Y la pseudo profundidad. Fíjense que la señora es afásica, tiene los dos, tiene el hemisferio dominante afectado y tiene afasia de expresión, el que no puede hablar, y afasia de compresión, que no comprende bien lo que le están diciendo. Entonces uno da un mensaje de pseudo profundidad que dice, el lenguaje compresivo es más significativo para ser del individuo que el lenguaje expresivo. Sí, muy bien, interesante. Pero eso, ¿a qué viene en el tema sobre si debemos de hacer todo lo posible para respetar su creencia religiosa y respetar la integridad biológica del paciente? Todas estas cosas que ustedes ven ahí, se hablan. Se hablan, por lo menos acá, se hablan todo el tiempo. Pero en el momento ético es cómo respeto el contrato, el pacto entre individuo e institución, con individuo e institución, que viene pidiendo ayuda para un problema específico. Las otras falacias, las falacias de omisión. Las falacias son dos, cuatro, cinco también. La falsa disyuntiva, o se opera o se muere. Argumento de la ignorancia, no hay evidencia que la terapia médica nos da tiempo hasta que se eleve el hematocrito. Reducionismo, el cerebro es el principal órgano, el daño cerebral es permanente y cambia la calidad de vida para siempre. Perfeccionismo, es decir, no vamos a hacer nada porque el resultado va a ser malo, o sea, mejor ni probar. Acá en Santana no vamos a hacer nada. Y el hecho desconocido es parecido a la anterior, si no hacemos esto nunca. Repito otra vez esto, si memorizan a su tiempo las falacias y los ejemplos, y la van usando y aplicando en procesos de razonamiento, van a ver que el nivel de pensamiento ético-lógico va a ir elevándose. Y estas falacias no son inventadas así al tanteo, son falacias que están históricamente en los libros de lógica y de argumentación, porque se repiten, se repiten muchísimas veces. Vamos a las que siguen, a las falacias de intromisión, el ad hominem, que es la falacia más común en todo, en la política, en la medicina, en todo. Atribuirle a la característica del individuo, anticipar una respuesta específica. La colega que apoya esto es una mujer y todas las mujeres son sensibles. Otra falacia que la ven siempre en el fútbol. No sé, El Salvador creo que no se clasificó, pero digamos, si hay un partido de clasificación para... Y el árbitro es costarricense, si todo el mundo dice, ups, no, este va a hacer trampa porque es de Costa Rica. ¿Por qué va a hacer trampa? Es árbitro ese, él sabe lo que tiene que hacer, no, es costarricense. Y eso yo lo sé, como argentino, es decir, cada vez que nos ponen un árbitro chileno, gritamos todos, ¿no? Dicen, no, ¿cómo van a poner un árbitro chileno? Tenga un árbitro de Honduras, pero nos pongan un árbitro chileno. Y esa falacia dominem pasa siempre, en todo. Y fíjese, Ectomo también pasa en esta medicina. Y pasa en esta medicina a través de ese ejemplo, que yo lo veo acá. Acá lo veo con el sexismo. Es una mujer. No sabe mucho. Una adómina circunstancial. Si el neurocirujano de Santana dice, no, hagamos la cirugía, hagamos la cirugía, uno dice, claro, es este neurocirujano, él quiere operar. Por eso él dice, el adóminen de autoridad, el pastor dice que el hematocrito es este suficiente. Sí, pero este pastor sabrá mucho de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento, pero ¿qué sabe él para poder decidir que este hematocrito desde tanto asegura una cirugía sin transfusión? La apelación al conocimiento común, que es una falacia, cuando uno se siente derrotado, o que lo están derrotando, viene y dice, bueno, cualquiera que ha terminado la secundaria sabe esto. Ustedes lo ven cuando lo confrontan a su maestro, le dicen, pero este maestro, ¿cómo puede ser que A más B sea D? Y el maestro dice, cualquiera que terminó la escuela secundaria sabe que lo que yo digo es cierto. Entonces uno qué hace enseguida, que se calla. La falacia genética, no es por la genética como la entendemos, es la falacia del origen, donde está, viene como generación, ¿no? Dónde está la generación de la idea. Si los neurólogos dicen que la rehabilitación va a ser posible o difícil, uno dice, bueno, ¿qué sabe el neurólogo sobre rehabilitación? Elementos irrelevantes hacia la decisión. Uno dice, sí, esta señora, si la esperamos tres días, mejora el hematocrito, la podemos operar sin transfunción de sangre, respetando sus creencias religiosas, y es muy probable que la señora se recupere. Así lo dicen los colegas de terapia física, así lo dicen los neurólogos, así lo dice la evidencia clínica. Pero alguien va y dice, sí, pero la señora tiene una cardiopatía, la señora tiene diabetes nivel 2. ¿Qué tiene que ver eso? Con el contrato entre el cuerpo biológico, hematoma intracerebral y este nosotros. La señora cuando vino al hospital, vino diciendo, una manera de decir, diciendo, o presentándose, tengo un hematoma intracerebral, no muevo parte de mi cuerpo, no hablo y no comprendo. No vino diciendo, tengo diabetes 2, tengo una arritmia cardíaca, tengo esto, trabajo en el campo. No, vino con un problema. Para empezar a elucidar la relación, nuestra respuesta ética, el acto médico es un acto ético. Lo que ustedes han hecho, lo que hacemos nosotros, lo que hace todo el mundo, hace una confluencia de neurocirujanos, neurólogos, terapistas, los odontólogos son llamados por la patología bucal, que afecta la condición neurológica, porque no sabemos si la taquicardia está relacionada con el dolor o es una respuesta inversa para la depresión intrastecraniana. Entonces, toda la respuesta, toda la conglomeración de trabajadores de la salud ha sido centrada en el hematoma de la señora. Cualquier idea de sacar el hematoma de la gancha y poner la diabetes, o poner la arritmia, o poner cualquier otra cosa, es erróneo. Y el argumentum ad crumentum es una falacia reconocida, es una falacia, está en los libros, y significa con la plata, cuánta plata vamos a gastar, o cuánta plata va a gastar la familia, cuánta plata va a gastar el hospital, quién me va a pagar a mí. Y lo más llamativo de esta falacia es que está universalmente reconocida. No es una falacia de los norteamericanos o de los estes salvadoreños, es universal. Y es una falacia de intromisión, porque tenemos enfrente nuestro el hematoma, la afasia, la hemiplexia, la posible úlcera de decúbito, las caries bucales, las contracturas, y tratar de poner el dinero ahí, quién paga, quién no lo paga, es una falacia que se retrae al modus polens, donde uno dice, se afirma el antecedente, no se afirma el consecuente, se afirma el antecedente. El antecedente es tratamiento, cirugía, esperar, todas esas cosas. El consecuente, si hay dinero, si no hay dinero, es el consecuente. Y en un momento hay que uno ponerse firme y la lógica, lógica como ciencia o como rama, les da el apoyo a ustedes. O sea, no es una cuestión moral, no porque Cristo echó a los mercaderes del templo, yo no tengo. No, no, eso aparte, es una cuestión real, basada en una falacia lógica universalmente admitida, que es la falacia de intromisión. Y después quedan dos grupos, las falacias de presunciones, que son cuatro. El Petito Prince es una apelación circular. No operar es inmoral porque no operar no es ético. El libro de medicina interna dice que no operar es correcto porque no tiene errores. O sea, hace un argumento circular. No hay que esperar porque el libro de medicina interna dice que no hay que esperar y el libro de medicina interna no hace errores. La apelación circular, el doctor fulano de tal, que nunca cometió un error diagnóstico, dice que esto tiene esto, ¿no? Uno tiene que analizar cada diagnóstico en base a la... Proyección de sentimientos personales no necesita mucha explicación. Subjetivismo y relativismo tampoco necesita mucha explicación. Y el es versus el debo es confundir lo ético con lo moral. Lo ético, si lo queremos hacer una ciencia, es lo que es. Entonces, muéstrame las premisas, muéstrame la conclusión, muéstrame que las premisas han evadido las falacias, las 22 falacias que mencioné hasta... o la 21, te da una adelante, la de la causalidad. Muéstrame que has evitado esas felices. Entonces, bueno, esto es lo que es. Y el debo es la obligación. No, tenemos la obligación como trabajadores de la salud de tratar a esta paciente. Eso sería el aspecto moral. El aspecto ético es, tenemos la obligación de tratar a esta paciente, ¿por qué? Y ahí estamos, y ahí ganamos las premisas y las conclusiones. ¿Vamos bien hasta ahora o voy muy rápido? No, pues yo creo que vamos bien. Si alguien tiene alguna consulta para el doctor, para que interactuemos. ¿No? Magnífico. Permítame, permítame, doctor. Aquí hay una... Se levanta por aquí, doctor. Ahí la pregunta de un solo. Aquí tiene una consulta. Adelante. ¿Quiere cantar la doctora? Buenas tardes. Bueno. Solo es que no me quedó muy claro la de proyección de sentimientos personales, si me la podría volver a explicar. Sí. La... Y asumiendo que no la... Si no la respondo perfectamente, vamos a seguir pensando y elaborando, que sea por correo o en la última clase. La proyección de sentimientos personales es... Y esto va siendo grabado, pero... Años atrás, yo estuve involucrado en la cirugía de esta... De la... Separación de las gemelas guatemaltecas, ¿no? Las hermanas Itasquías, que hicimos acá en la UCLA. Cuando yo presenté el caso a las autoridades, había que hacer que la cirugía se hiciera gratis, que no es fácil de hacer acá en Estados Unidos, porque obviamente venía la gente de Guatemala. Guatemala, y la... Cuando se me contrarrestaba, cuando la gente decía que no se debía de hacer acá, el argumento que se usaba en contra, en contra de una palabra fuerte, ¿no? El argumento que se usaba para debatir o para rebatir, era que yo estaba haciendo una proyección de sentimientos personales por ser latinoamericano. Que si las muchachas hubieran sido de África o de Asia, yo no hubiera tenido tanto esfuerzo o tanto entusiasmo. En el caso de la señora nuestra, resulta que el médico que trabaja más directamente aboga por el tratamiento extenso, es de la misma región que la señora, ¿no? Dice, bueno, él está insistiendo en esto, no porque hace premisas específicas, sino porque él hace una proyección de sus sentimientos personales, ¿no? Esa falacia se usa más que nada para debatir y contrarrestar al oponente en las ideas. ¿Quedó claro, más o menos? Sí, dice que sí, doctor. Gracias. Gracias. Y fíjense, esa es una, si son falacias, y estas son falacias no sacadas de un libro de medicina, son sacadas de un libro de estética, son falacias que las hacemos siempre. En el momento que alguien nos advierte, mira, tente cuidado, estás haciendo una proyección de sentimientos personales, estás haciendo un petitio príncipe, estás haciendo un argumento circular. Y si nos ponemos nosotros todos, en estas 21, falta una, falacias, y ponemos un tema ético que nos interese, yo no digo ir todos los días con todos los pacientes, pero un tema ético que nos interese, ¿no? Es decir, veamos qué pasa con esto, veamos cómo es el tema con esta señora que necesita, no sé, ustedes sabrán cuál es un tema candente allá. A ver cómo, a ver si incurrimos en los argumentos en una de las 22 falacias, y la van checando. A ver cómo presentamos este argumento en modus tollens y modus ponens, y lo van checando. Van a ver que aunque no lleguen a una respuesta perfecta, van a achicar el campo tanto que todo va a ser mucho más claro. Y finalmente, la otra falacia es la falacia de la pendiente resbaladiza. Que hay, inclusive, algunos dicen que no es una falacia, que es un peligro, pero no es una falacia. El slippery slope que dicen los, en la literatura inglesa, que yo lo traduce ahí como pendiente resbaladiza. Es imaginar una concatenación de efectos que ibanamos sin pruebas claras. Imaginemos que la operamos a la este señora. Esa noche, a la noche no vamos a tener gasa suficiente o material, o no va a haber tiempo para esterilizar todo el material quirúrgico. Y qué pasa si llega un traumatismo craneano, o un traumatismo abdominal, no vamos a tener material quirúrgico. Y si el traumatismo abdominal resulta ser el pariente de este álbum político, estamos en un problema serio. O sea, hay una concatenación de efectos sin ninguna prueba. O sea, qué pasa si yo, si estamos a favor de la cirugía de esta señora, entonces puede ser que esto pase, o que el dueño de la finca donde trabaja, que nos dé un dinero, que no nos recompense. O sea, una concatenación de efectos que ibanamos sin pruebas claras. Y como pongo ahí, esta falacia es la crucial de todo acto ético. Se apoya en el consecuente, qué pasa si, y no en el antecedente, que es hacer esto. Que la manera correcta de razonar en cualquier lógica, La manera correcta de razonar de la policía, o del departamento de relaciones exteriores, o de la medicina, es afirmar el antecedente y negar el consecuente, sea en modo ponen o en modo tono. Es lo mismo, es afirmar el antecedente. Esto debe de hacerse, porque es lo que hemos visto biológica y patofisiológicamente, que es lo correcto para hacer. Después ya veremos cómo vamos solucionando las cosas a medida que van avanzando. Es la parte más dura de digerir, porque todos pensamos en las consecuencias. Pero imaginemos los que tenemos hijos, los que tenemos padres, si nuestros padres hubieran dicho, yo te voy a alimentar para que cuando seas fisioterapista o enfermera, sacas tal o ves, no va. Si el padre alimenta, es padre y la madre. Los padres alimentan, protegen, resguardan, sin pensar en ninguna consecuencia posterior, consecuencia positiva. Entonces, vayamos al trabajo, hagamos un análisis más, un paso más de la pendiente resbaladiza y el principio de justicia. La señora se ha operado, ha esperado tres días, cuatro días, ha mejorado el hematocrito. El hematocrito ha mejorado porque también uno de los laboratoristas ha leído un trabajo que dice que las mujeres por el estrógeno, y si se les da estrógeno intravenoso, aumenta la capacidad receptiva del glóbulo rojo. Eso es algo que ni los fisioterapistas, ni los odontólogos, ni los médicos saben, y eso lo saben los laboratoristas. Entonces, ellos dijeron, que se plantearon con modus ponens, cómo hacer, si mejoro el hematocrito, el paciente se opera, cómo mejorar el hematocrito. La señora se ha operado, está recuperando, se comunica con nosotros por la escritura, ya está despierta. Sí, está con su afasia de expresión, la afasia de compresión ya está mejorando. Entonces, estamos con el dilema, si la señora se queda en Santana un mes más, no podrá ayudar en la cosecha en la finca. Por lo tanto, tendrá problemas económicos o no, o las familias. Otra cosa de la pendiente resbaladiza, si el hospital compra la máquina de este reciclado de sangre, no habrá dinero para material de este quirófano. Que uno dice, es cierto, por ahí compran la máquina y después algún dueño de este finca, impresionado por el gesto, dice, acá está el dinero. Vuelvo, el ejemplo de las gemelas, las kies, ya te estamos en eso. Fue una pequeña conversación larga con las autoridades del hospital para que el hospital nuestro donara el dinero para la cirugía, que fue de cerca realmente el millón de dólares para arriba. El último día, cuando las gemelas se iban a, volvían para Guatemala, apareció un actor de este Hollywood que quiere que sea anónimo, pero a lo que esté mejor, en el último día les digo el nombre. Y dice, ¿cuánto les costó esto? El director del hospital hizo tanto y el hombre escribió el cheque. O sea, cuando la, algo que no se imaginaba uno, si uno arguía, si el hospital hace esto y esto, perdemos tanto dinero y esto y esto, no necesariamente, o sea, no es un argumento lógico válido. Es una presunción de causalidad. Y lo mismo con los odontólogos y lo mismo con las enfermeras. Si pongo una enfermera dedicada exclusivamente a esta señora, estoy causándole daño potencial a los otros pacientes que podrían estar recibiendo esa distribución. Puede ser que sí, pero si el contrato es con esta señora, con esta señora tenemos que darle todo. Entonces, ahí está un párrafo largo que en honor al tiempo no lo vamos a leer, pero ahí puse todas las falacias más o menos juntas. Salió así, cálamo, no esté corriente. Todas las falacias que hemos visto antes, y si lo leen sin saber que son falacias, más de uno va a decir, sí, es cierto, está bien esto lo que dicen acá. Tiene esta razón el que escribió esto. Es un conglomerado, es un hervidero de falacias. En honor al tiempo lo vamos a leer, lo leen ustedes y ven y se dan cuenta cómo las falacias están presentes en cada uno de los actos éticos y cómo la ética como ciencia sí puede eliminarla esas falacias. Pero vayamos a la segunda parte. Entonces, estamos frente a esta señora que ha sido operada. Su hematocrito está bajo, pero se recuperará en pocos días. El personal trabajó a destajo para darle todas las oportunidades. El personal puso el modus pones, lo puso. La presión intracranial se mantuvo en niveles tolerables por las enfermeras, por los fisioterapistas. La edad de la señora ayudó a que la atrofia cerebral que todos tenemos pasados los 40 años dio espacio para que la masa no apretara tanto. Hay un factor interesante. El mismo hematoma en una persona de 30 años hubiera sido mucho más dañino que una persona de 72 años. No ha recuperado el habla todavía, pero puede escribir en un cuaderno que les demos las gracias a los odontólogos por haberla curado. Este, de los que se acuerdan no es del hematoma, sino del dolor de muelas que tenía por semanas antes del incidente y nunca había podido ir a consulta porque tuvo que organizar el presupuesto de la finca para pagar a los trabajadores de la cosecha. Imagino que más de uno pensó, imagino nada más, que la señora por ser campesina era la imagen de la fotografía de la campesina y que la patología bucal que ella tenía se debía a que la señora no cumplía las reglas de higiene. Pero acá nos encontramos con una señora que trabaja en una finca, trabaja en el material, trabaja en la elaboración de este presupuesto, de la distribución del salario de los trabajadores y que sí, sabía que le dolía la muela, pero estaba esperando unos días más para terminar con el trabajo e ir a ver al dentista. Como digo, yo estoy seguro que ese escenario muchos no se lo pensaron. Sí, trabaja en una finca, pero no hace trabajo manual, es idónea de contabilidad. Sus hijos trabajan en el surco, pero ya no. Si nos quiere pedir un favor, que le demos el alta para poder completar la nómina. Si no lo hace, si no se va a la finca y completa la nómina, es probable que los dueños de la finca contraten a otra persona y pierda el trabajo. Pero por otro lado, los fisioterapistas y los terapistas ocupacionales recomiendan tratamiento diario acá en Santana. Tratamiento no hay en la zona rural y es importante que la señora todos los días tenga terapia física y tenga terapia ocupacional por lo menos por un mes, hasta cuando ya se pasó el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo? ¿Qué le decimos a este señor? Hay un principio que es el principio precautorio. Que lo menciono para decir que estoy totalmente en contra y conmigo hay un ejército de gente en contra del principio precautorio. Que dice, ante la incertidumbre acerca de los riesgos de las acciones individuales o colectivas, hay que optar por la inacción. Bueno, eso está mal. La acción, el modus polem, el hacer, siempre es parte de la responsabilidad médica. El principio precautorio está de moda hoy en día con la biología del cambio climático. Por ejemplo, los que se oponen a las evidencias que la actividad humana provoca el cambio climático y el huracán ahí que está azotando Puerto Rico ahora, dicen que ante la incertidumbre, como no hay probado que sea el cambio climático, no hay que hacer nada. El mismo principio se aplicaría a muchas ramas de la este medicina, pero está universalmente dicho que el principio precautorio no tiene lugar en la este medicina y es la única razón que lo puse ahí para como un re recordatorio. El tratamiento ideal es un balance entre todos los factores involucrados en el bienestar del individuo. La terapia física por un lado y el trabajo, el sueldo por el otro. Pero, ¿qué estamos balanceando? ¿Cómo hacemos este balance? Es decir, en vez de hacerlo siguiendo con falacias, o la señora es campesina, la señora no es este campesina, la señora es esto, la señora no es esto. Es decir, agarremos un papelito, agarremos un lápiz y empecemos a trabajar los argumentos. Entonces, ¿cómo reconocemos las dos cargas de la balanza? Mediante el examen de las premisas que ustedes saben de la clase pasada y la reducción de las falacias que ustedes tienen de esta clase. Este es el modus tollens. Si P, entonces Q. P, por lo tanto, es Q. Y la falacia es si P, entonces Q. Q, por lo tanto, es P. Ese es el modus tollens y la falacia. Que la famosa falacia, si yo uso la chamarra de la selección nacional, la selección nacional ganó, por lo tanto, podría usar la chamarra. Entonces, hacemos la primera premisa. Si P, irse, irse, volver, dar de alta, conserva este trabajo, Q. Muy bien. ¿Es verdad esta premisa? La señora nos ha dicho, sí, yo pienso que conservo el trabajo si vuelvo y este trabajo. Pero alguien habló con el patrón, levantó el teléfono o le escribió un correo electrónico al dueño de la finca y le dijo, mire, usted la va a echar a esta señora si es que no hace esto, sí o no. Otra premisa. Si se va, los colegas de terapia física y terapia ocupacional, dice, pone en peligro la recuperación. Entonces, uno se sienta con esos colegas o nos sentamos todos en una junta médica y decimos, ¿es cierto? Nada. O sea, todavía puede mejorar inmensamente si se queda tres semanas más o ya llegó a un techo. O la señora puede hacer recuperación, puede hacer ejercicios, le podemos dar un manualcito de ejercicios que los cumpla en la casa mientras trabaja. Porque trabajar siendo hemiplejico y siendo afásico, sí, podrá ir ayudando a sus hijos poner la nómina, pero no será tan posible. Entonces, pero imaginemos que hemos recibido la confirmación que efectivamente el patrón le va a dar trabajo a otra persona. El patrón dice, sí, es cierto. O sea, que esta premisa, que no conserva el trabajo, es cierto. Y hemos recibido la confirmación sobre la imposibilidad de recuperación física si no continúa tratamiento en Santa Ana. Entonces, estamos ahí, hemos usado el sentido de las premisas y para hacer tema de esta clase, este puesto que sí, que efectivamente el patrón le dijo que no, que no le va a dar trabajo a otra persona. Es muy probable que no haya sido así, pero para hacerlo esto más, para llevar al tema de las dos otras diapositivas, yo digo que sí. Yo he visto en mi experiencia con trabajadores rurales que la respuesta de las organizaciones que emplean a los distintos pacientes que he tenido es impredecible. Es que lo mejor es levantar el teléfono y preguntar. Y a veces desde lugares o desde personas que esperaba que iban a decir que sí, dijeron que no. Y personas que yo pensaba que decían que no, dijeron que sí. ¿Por qué? Porque yo estaba usando las falacias, de las que le falacias a dominem, que las que le estaba diciendo antes. No hay cómo. Cuando usted escribe, si P entonces Q, bueno, Q tiene que ser adecuada, relevante y apropiada. O sea, Q pierde el trabajo. Muy bien. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está el criterio de autoridad? Lo dice el empleador. No, el empleador dice que no pierde el trabajo. Pero otra vez, volviendo. Imaginemos que sí, que la señora pierda el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Y hacemos lo que es, lo que dicen los manuales de bioética es el principio de autonomía. El paciente decide. Y en el manual de bioética de la UNESCO, que les voy a mandar en un PDF, no es mucho. También lo pueden bajar ustedes por la red, pero ya se los bajé. Tiene un capítulo, tiene una página, o tiene un capítulo, pero tomé la foto de esa página. De ese totalmente, y lo digo cariñosamente, con todo el respeto posible, totalmente vacía de sentido. Dice, en la práctica del principio de autonomía, subyace el derecho del paciente a la autodeterminación. Y más abajo dice, si una persona es realmente autónoma y decide en plena libertad, debe asumir la responsabilidad. O sea, si una persona es autónoma, yo no le debo decir lo que debe de hacer. O sea, si una persona, no sé si me siguen, si una persona es autónoma, yo no le digo, tú debes asumir la responsabilidad. Pero un poco, yo soy autónomo, déjame decidir a mí si quiero asumir la responsabilidad o no. Se dan cuenta del Petito Príncipe, de la falacia que están ahí, es una de las 22 falacias que les puse ahí. Si una persona es autónoma, debe de decidir, no, si la persona es autónoma, es autónoma. No, no le estoy diciendo nada. Y el principio de autonomía de este paciente siempre ha sido asumido como una premisa absoluta. El paciente es autónomo. Hasta que al uno dijo lo que vamos a hacer, lo que ustedes van a hacer, Dios mediante siempre, se puso a decir, es cierto, el paciente es autónomo, o el paciente quiere ser autónomo. Y acá pongo uno de los tantos estudios que hay, este salió en una revista en el año 2007, donde interrogaron a casi mil pacientes y les preguntaron, con distintas patologías, no vamos a entrar ahora en los detalles de esto, que les preguntaron, ¿ustedes realmente se sienten conformes siendo autónomos en la decisión? Y el pasivo, 20% en el pasivo. La gran mayoría prefirió una decisión compartida con el médico. 77% para problemas de salud específicos, 65% con dolor de pecho. O sea, la gran mayoría de los pacientes quieren no el principio de autonomía. Sí, muy bien, tengo el principio de autonomía. Muchas gracias. Pero escúcheme, ¿usted qué piensa, doctor, que yo debo de hacer? ¿Qué me recomienda? Si yo fuera su padre o su hijo, ¿usted qué haría? Y esa conversación es la que se pierde en el llamado principio de autonomía. Como habíamos visto acá antes, acá dice así, en el manual de bioética de la UNESCO, que es, en la práctica médica, subyace el derecho del paciente a la autodeterminación. Sí, pero muchas veces sucede que no la quiere tener. Y también sucede, hay otros estudios que muestran que el paciente cuando le dice, bueno, haz lo que tú quieras, se siente abandonado. Pensemos en nuestra relación personal, cuando le preguntamos a nuestros cónyuges, oye, ¿me pongo la corbata roja o la corbata azul? Ah, ponte la que quiera. No es lo mismo, es decir, bueno, no, ponte la roja que te va más bonita, o que haces juego con los zapatos, o que estás más buen mozo. En fin, el haz lo que quiera, ese es el principio subyacente, en el principio de autonomía que está estampado en los libros de bioética, y que en este siglo, en este siglo XXI, están saliendo los distintos trabajos, justamente diciendo, bueno, premisa A, si el paciente tiene principios de autonomía, ¿quiere usarlo? Bueno, veamos si lo quiere usar. No asumamos porque el paciente sea un intelectual de la universidad, o porque el paciente sea un profesor de física atómica, va a querer tener el principio de autonomía. No, no lo asumamos. Y aquí viene el otro aspecto, y con esto ya termino, que es donde talla, donde talla en la ética la parte humana. Pero el error que hacemos, muchas veces nosotros vamos a la parte humana, saltándonos la parte científica, digamos. Yo pienso que hay que pasar, tamizar nuestros pensamientos por la parte científica, a través de las premisas, a través de las conclusiones, analizando las falacias, y entonces luego, cuando nos sentamos con el paciente, nos sentamos con la señora, en una junta médica o de manera individual, y la señora dice, ayúdeme a tomar una decisión. O pierdo el trabajo, o pierdo el control de mi cuerpo, y la recuperación, y voy a estar afásica para siempre. Quizás la recomendación es esta, es decir, mejor estar sin trabajo, y estar con el cuerpo mejor, que va a conseguir otro, que andar tanteando por este breve periodo, y luego la echan una vez que la han usado, y está estancada con su hemiplegia y con su afasia. Esas son conversaciones que van a un tema, que si se acuerdan de esta frase, que es el salto, que entramos por la ciencia, saltamos a esto donde es la personalidad de cada uno de ustedes. JPS es Jean Paul Sartre. Él dijo que en el momento que elegimos a quien le formulamos la pregunta, estamos en cierto modo eligiendo la respuesta. Y ese poder de convicción que el médico tiene, o el trabajador de la salud tiene, sobre el paciente, es lo que hay que estar siempre alerta. Saber que nuestra convicción, nuestro lenguaje corporal, va a influir en el paciente. Para evitar esto, para evitar caer en este error que puede ser engañoso y trágico para el paciente, hay que uno estar, haber analizado su postura, con el modus ponens, con el modus tollens, haber eliminado las estes falacias. Cosa que cuando uno le diga, sí señora, tiene que hacer, mi consejo es que haga A o que haga B, no esté basado en falacias, o en preferencias personales, o en urgencias. Porque si no caemos en una falacia a dominem, y yo le pregunto al cura, ¿qué hacer en una situación? Va a ser una respuesta distinta si le pregunto al alcalde comunista. Es decir, cada uno de acuerdo como yo vaya haciendo, pero si yo elijo preguntarle al cura, ¿qué hago con esta situación? Estoy eligiendo la respuesta que el cura me va a dar. El paciente, cuando hace la pregunta a su trabajador de la salud, tiene que saber que ese trabajador de la salud ha pasado por todas las, ha atamizado todas las respuestas posibles. El ejemplo que yo lo uso esto, cuando hacía clínica médica, acá como dije, el aborto es legal. La mamá encuentra los dos meses de embarazo que el niño tiene espina bífida, tiene mielomeningocele. Entonces, vienen, tuve chorreras de pacientes en casi 30 años en esto acá, viene y dice, bueno, ¿qué hago? ¿aborto o no aborto? Y uno dice, no sé, lo único que yo le puedo decir es que basado en el nivel, estas son el nivel del supuesto daño, estas son las posibilidades como van haciendo. Y uno lo va diciendo siempre eso con la más cara de póker posible, con la más cara seca posible para en respeto al este paciente. Rara vez el paciente dice, si este fuera su hijo, o sea, si yo fuera la esposa suya y usted encuentra esto, ¿usted qué haría? Bueno, entonces ahí ya cada uno va de de acuerdo a lo que baraja, a lo que pone y a lo que dice. Pero en el momento que la señora no va al sacerdote y dice, ¿qué hago? Tengo un niño con espina bífida, debo de abortar. No va a su suegra, imaginemos el papel negativo de la suegra acá, no va a su suegra y dice, suegra, ¿qué hago? Su hijo y yo vamos a tener un hijo que va a ser, que va a tener cierto defecto en las piernas. ¿Qué hago suegra? No, no va ni al cura, no va ni a la suegra, va al médico. Y el médico dice, bueno, mi responsabilidad ética debe estar basada en el análisis de las premisas y en el análisis de las falacias. Terminamos. ¿Pregunta alguna ahí por ahí o no? Ok, si aquí hay alguna pregunta, doctor, permítame. Adelante. Buenas tardes, quizás solo un comentario con respecto al inicio, mencionaba la ley, la moral y la ética. Sí. Nuestro medio, quizás nosotros en cierto sentido, pues nos adoptamos a ciertas falacias y las combinamos porque el médico en última instancia queda bajo la ley de un hospital, no puede tomar una ley de otra persona, ni preguntarle a un pastor, a un sacerdote, sino que el médico como persona natural piensa que está bajo la cobertura legal de una institución, aun cuando piensen lo contrario. Entonces, el comentario es que en ese sentido, pues casi todos los que trabajamos en el aspecto de salud adoptamos en cierta medida ciertas falacias, que no es lo más correcto, pero qué bueno que usted lo comentó ahora, pero qué hacemos ante esa situación nosotros como profesionales de la salud. esta pregunta va a ser respondida parte mañana y parte en el último día. Lo que sería fantástico es eso que usted acaba de decir, es decir, hay una realidad salvadoreña y cuando uno viene a una realidad centroamericana quizás, quizás tal vez una realidad latinoamericana, pero las experiencias alemanas o chinas o africanas no son aplicables necesariamente a a esto, a nuestra realidad, a su realidad. Yo digo mía, pero yo vivo acá, o sea, otra cosa, pero la si juntamos una serie de trabajos o de ensayos en donde decimos, bueno, estos son los problemas que vemos en El Salvador o en Centroamérica. Analicémoslo y en vez de ser una respuesta venida ahora, sí, en 2018 tenemos la respuesta a la serie de preguntas que han surgido con este curso. Con su pregunta es perfecta, da en el clavo. Ok, ¿alguna consulta? Bueno, agradecerle, doctor, permítame, por aquí hay otra consulta. Adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos de la ética, moral y ley que son conceptos diferentes, pero mi inquietud está en el hecho de que hasta dónde la ley para ser aprobada como ley tiene que obedecer a una ética y a una moral y específicamente en el caso del aborto en nuestro país pues es ilegal, ¿verdad? En países, en otros países como usted lo menciona, sí es legal. Ahora, ¿hasta dónde la ley tiene que cumplir con la ética y la moral? Y me refiero específicamente a los abortos no por patologías intrauterinas, sino más bien abortos porque vino, porque llegó con el momento no adecuado y entonces la muchacha pues la mamá no quiere, la parejita no lo quiere y entonces habrá que abortarlo, hasta dónde la ley en este caso que lo aprueba tendría que ser ética y moral. Sí, es cierto, eso es una insolente pregunta y además que muchas veces si la pregunta va, por ejemplo, dirigida hacia mí, hacia como esta persona, Jorge Lazares me dice, bueno, ¿qué hago? ¿qué hace? Yo digo, no lo aborte, ya vemos cómo hacemos porque estamos cayendo en la falacia de la afirmación del consecuente. Si el niño nace, no digo con patología intrauterina, el niño nace y no, yo no voy a tener plata, que no voy a poder acabar con la escuela, que no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer otro, no sé, quién sabe, ¿no? Es decir, o sea, si me lo preguntan a mí, pero cuando me lo preguntaban como médico, yo siempre trataba de poner la más cara de póker, digamos, posible, pero me daba satisfacción cuando veía que la gran mayoría de las personas, no todas, no digo gran mayoría, mayoría de las personas optaban por no abortar. Después, la ley, lo que podemos hacer, entonces, digamos, bueno, la ley, ¿cuál es el fundamento de la ley? ¿Cuáles son las premisas de la ley? Las premisas de la ley son tal y tal y tal y cual. ética, una cosa es ética y otra cosa es la ética médica, que es una subrama. Ética médica es el individuo que se encuentra con un paciente que tiene una patología. El embarazo no es patología, no es una enfermedad, es una circunstancia, como la nariz grande o los deditos cortos, o la altura, o el peso. Entonces, si el embarazo no es una patología, el médico dentro del campo de la ética médica dice, bueno, esto no es una patología, yo no puedo poner si diabetes, entonces, vasculopatía periférica. Entonces, el debate de la ley con el aborto debe de analizarse, es mi sugerencia, nada más, poniendo las premisas y viendo cuáles de esas premisas son reales, o son adecuadas, relevantes y apropiadas. En el caso médico, el embarazo no deseado de un feto sano no es una patología. después sucede que el argumento viene y ese argumento algún día se va a solucionar. ¿Cuándo empieza la vida humana? Porque el aborto está, algunos lo emparentan diciendo lo mismo que asesinato, ¿no? Pum, te mato. Pero el pum, te mato es a un individuo de 10, 15, 20, 25, 40 años con una conciencia, con conciencia, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, el feto no tiene conciencia, el feto todavía no es una persona independiente. ser independiente o no ser independiente no es una patología, no es tema de concentración de la medicina. Gracias a Dios, porque si no, yo no sabría cómo contestarlo. Ok, bueno, creo que es todo por este día, doctor, le agradecemos mucho la plática de esta tarde, estaríamos pendientes para el día de mañana de igual manera para los compañeros el doctor pues esperaríamos que más tarde nos mande el material para que ustedes lo puedan tener en la mano en la noche y pues nos vemos el día de mañana a la una siempre. Y el jueves tenemos un invitado especial que habla el título es más escandaloso que la excelente presentación que es la relación del médico en la tortura y otra vez estamos hablando de un tema de la integridad física del paciente de la integridad física del individuo bajo nuestro control nos vemos mañana entonces ok muchas gracias doctor feliz tarde gracias 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 Gracias.